Salió del gobierno tras conocerse sus vinculaciones con el caso SQM y después de que las primeras consecuencias del caso Cavale llegaran hasta la moneda. Misma investigación que ahora lo vuelve a poner en el centro de la polémica. Este martes Rodrigo Peña y Lillo no se presentó en su nuevo trabajo, eso después de que la defensa de Sebastián Dávalos Bachelet hiciera pública su tercera declaración en la fiscalía. Testimonio en el que dijo que el ex jefe de gabinete ya en enero de 2015 tenía conocimiento de lo que se venía por el caso SQM y que el tema Cavale no era más que una operación política para rebajar el perfil al de Sokimich y perjudicar al gobierno. El tema Cavale ha demostrado ser una teleserie, una teleserie de encubrimientos, una teleserie de desconfianza. Yo no tengo por qué no creer sobre una declaración judicial. Si es así, el ex ministro Peña y Lillo no protegió, sino que amenazó permanentemente a Dávalos en su integridad y por lo tanto Peña y Lillo tiene que declarar ante el fiscal. Además Dávalos aclaró dos cosas. Primero, que durante su último día en la moneda, Rodrigo Peña y Lillo se opuso a que él renunciara al interior de la casa de gobierno y que sin embargo no aceptó. Y segundo, que el borrado de su computador sí fue pedido por el saliente director sociocultural de la presidencia, pero por un supuesto temor fundado de que posteriormente manipularan su equipo. Cuando la fiscalía cita a alguien a declarar, las personas, en la condición que sea, van y declaran. Con esa misma claridad y precisión les quiero decir hoy día que la conducta invariable del gobierno en relación a las investigaciones que están en curso, judicializadas o no, ha sido no comentarlas. Supuesta operación política al interior del gobierno que según Dávalos involucraría a integrantes del llamado G90 del PPD, especialmente al ex ministro Sergio Vitar, a Fernando Ayala y el senador Guido Girardi, quienes también habrían tenido la información del caso Cabal por varias semanas. No sé si hay alguien que pueda pensar en este país que esto corresponde a una operación. Hay un intento de diluir responsabilidades. No puedo diga más, yo creo que ninguno, yo por lo menos no me informé igual que todos ustedes por la prensa. Tercera declaración de Dávalos para la que no se decretó reserva y que tras su conocimiento público provocó palabras del fiscal nacional. No comento diligencias que se están realizando, se pueden pedir antecedentes a Luis Toledo. Voy a solicitar antecedentes. Por su parte, el querellante Mario Sumelso ya anunció que solicitará al fiscal Luis Toledo que el senador Girardi, el ex ministro Vitar y Rodrigo Peña y Lillo declaren ante el Ministerio Público. Cintia Rubio, CNN Chile.